A bailar y a gozar con furia latina Cuando te vi por primera vez, aquel momento no podré olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Para no vivir desesperado No les creo a los que me hablan de ti Para no vivir desesperado Porque aquel momento me hiciste feliz Y gocé las horas que pasé a tu lado Porque aquel momento me hiciste feliz Y gocé las horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, y te quiero